Mar Ángel Quiero saber qué voy a hacer de mí Si yo ya sé que todo lo perdí Voy a empeñarte otra vez, caí Mirando al cielo no solucionaré Mis problemas y ya podrás ver Ver cómo se derrumban cantillos de naipes Mis sueños también ¡Ok! Yo sé bien que lo pasado terminó Tal vez puedas decirme que no te sirvió Fue arriesgarse otra vez, caí Mirando al cielo no solucionaré Mis problemas y ya podrás ver Ver cómo se derrumban castillos de naipes Mis sueños también ¡Ok! Para qué quiero saber qué voy a hacer de mí Si yo ya sé que todo lo perdí Fue arriesgarse otra vez, caí Mirando al cielo no solucionaré Mis problemas y ya podrás ver Ver cómo se derrumban castillos de naipes Mis sueños también Ok 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 Ok